A pesar de estar en una fase crítica de propagación del COVID-19, los campechanos empiezan a salir de sus casas sin importar el riesgo. A lo largo de la semana, en la capital del estado ha aumentado el tránsito de vehículos por las principales calles y avenidas, algunos automóviles incluso al límite de sus pasajeros, como si se tratara de días normales. Mientras tanto, continúa la venta de flores, de discos, productos naturistas, algunas chácharas y el servicio de las casas de empeño por sí se ofrece. Al interior del primer cuadro de la ciudad, las personas ya caminan en mayor cantidad, algunas sin cubrebocas, olvidando la sana distancia y hasta exponiendo a los más pequeños. Con imágenes de Omar Espadas, Erika Nul, Telemar Noticias.